¿Qué es el retorno gradual y con mucho cuidado? Y aún cuando hemos tenido un plan de unidad desde el punto de vista empresarial para poder mantener la mayor cantidad de ellos, prácticamente ha sido imposible el poder llegar a todos estos. Al día de hoy llegamos a casi ocho millones de asientos de avión cancelados en lo que va del 10 de marzo para acá. Y esto evidentemente nos obliga a pensar en una reapertura, como decía hace un momento, que tiene que ser gradual y cuidada, lo más pronto posible. Pero por supuesto basados en primera instancia en un plan que incluye el salvar vidas como número uno, que es el que tenemos. Y ese punto de salvar vidas incluye el tema de tener suficiencia en la infraestructura hospitalaria, equipar bien a nuestro personal de salud y también proteger a toda la línea de primera acción que incluye personal de seguridad, personal de protección civil y muchos más, a los cuales también les mando un reconocimiento por el trabajo que vienen realizando en cada uno de estos espacios, poniendo en riesgo la salud e incluso la vida. Nuestro segundo punto pues tiene que ver con el apoyo a la economía familiar, las familias en el Estado tienen una enorme depresión económica, tienen muchísimas carencias y por ello hemos trabajado con ellos en cinco puntos muy importantes para poder salir adelante, que es el apoyo en agua potable, apoyo en energía eléctrica, apoyo en alimentos, apoyo en gas y apoyo también en esquemas de salud para llevar medicamentos inclusive a casas. Esto ha sido fundamental para poder avanzar y salir adelante y soportar estos días que han sido muy complicados y duros para el Estado y por supuesto para todo el país.